Que mal besa este príncipe me maten, no tendrás por ahí un sapo resultón Uno que tenga buen vino, aunque tenga mal color Uno que baile a tres piernas, aunque me muerda la lengua, uno mudo como yo Mal nacido y santa madre, uno que moleste a Dios Yo que he muerto tantas veces, voy a dividir los peces que he sacado a pasear En una yegua de plata, a la que muerden las ratas, por no querer galopar ¡Gracias!